Hola, este es el primer video de la lección 3 del curso Procesamiento Digital de Imágenes. En esta lección vamos a introducir al sistema visual humano. Vamos a ver en particular el ojo humano y dentro del ojo humano las funciones de la retina. Para finalizar con un esbozo muy rápido sobre cómo va a pasar la información desde el ojo hacia partes más interiores de nuestro cerebro. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿Por qué estudiar el sistema visual humano en un curso de Procesamiento Digital de Imágenes? Pues hay dos razones. La primera es, si ustedes recuerdan cuando definimos qué es el Procesamiento Digital de Imágenes, dijimos que era el área de la visualística que se encargaba de tomar una imagen de entrada y producir otra imagen de salida donde esta imagen de salida tiene acentuados detalles de interés o atenúa detalles que no interesan. Pues bien, en gran cantidad de las aplicaciones del PDI, el destinatario final va a ser un humano. Entonces, esta persona humana tendrá que evaluar cosas dependiendo de lo que le interese. Un campo particularmente ejemplar para este tipo de aplicaciones es la imagen médica. El objetivo es producir una imagen en donde ciertos detalles se le acentúen al médico para que él pueda tomar sus decisiones. Bien, el segundo caso por el cual nos interesa estudiar el ojo humano es que es simplemente, todo el sistema visual humano es impresionante, su capacidad para reconocer patrones, para interpretar contenido en imágenes bidimensionales. En todo el procesamiento que ocurre en el sistema visual humano hay ejemplos a seguir de cómo podemos imitar ciertas funciones en sistemas de procesamiento digital. Así por ejemplo, David Marr, que fue uno de los precursores de la visión por computadora moderna, él utilizó el sistema visual humano para ser uno de los primeros detectores de bordes, por ejemplo. De hecho, a este detector ya casi no se usa porque ya ha sido superado. Se le conoce como el detector de bordes de Mark Hildred. Si tienen interés pueden encontrar en cualquier libro este detector de bordes. Y pueden, en la deducción de este detector se hace mucho énfasis en qué estructuras del sistema visual se están imitando. Bien, empecemos entonces nuestro viaje por el sistema visual humano con el ojo humano. El ojo humano es un sistema impresionante. Vamos a repasar aquí varias de las partes que tiene. Digamos, la estructura mecánica del ojo le da esta sección que vamos a llamar la esclerótica. Es la parte blanca que todos vemos. Está recubierta, por ejemplo, por la conjuntiva vulvar que todos han sufrido eventualmente. Bueno, espero que no, pero algunos de ustedes habrán sufrido eventualmente una conjuntivitis que es precisamente la inflamación de esta conjuntiva. Bien, el ojo requiere alimentación, nutrientes, oxígeno y todas estas cosas que todo sistema biológico requiere. Esa parte o todos los capilares y todo eso se encuentran en esta capa, número 28, que es el coroides. Ok, esto está encargado de llevar nutrientes tanto a toda la parte esclerótica como a la retina y otras partes que ya vamos a evaluar. Perdón, aquí con esto. Bien, la parte frontal del ojo que es la encargada de hacer la proyección. De hecho, podemos modelarlo con el modelo de lente grueso que vimos en videos anteriores. Bien, esta parte tiene varias componentes. Una tenemos aquí, vamos a ver dónde está el cristalino, que es todo esto, que es como un lente. Aquí lo separan en dos partes, el 10 y 11, que vemos que es el córtex, o la corteza del cristalino, otra gente, y el núcleo del cristalino. En principio, todo esto lo podemos imaginar como un lente. La cantidad de luz que entra a este lente, vemos por aquí este agujero, este agujero es lo que llamamos pupila. O sea, la pupila no es una parte del ojo, porque más bien es donde no llega el iris. El iris es una especie de diafragma. El iris es esta parte visible, la que le da el color al ojo humano. Ok. Bien, entonces, el iris se abre y se cierra para permitir mayor o menor paso de luz, dependiendo de la intensidad de luz que tengamos afuera. Nuestro control de la apertura de la pupila, o del ancho de la pupila, es involuntaria. Eso se hace automáticamente dependiendo de la cantidad de luz que tengamos en el entorno. Bien, otra característica muy interesante es el cristalino. Este lente que acabamos de ver, aquí ustedes ven que tenemos ciertos músculos, por acá. Estos músculos son los músculos ciliares. Ok. Bueno, los músculos ciliares están ahí adheridos al cristalino por el ligamento suspensorio. Vamos a ver, tres. Ahí tenemos músculo ciliar. Ok. Que es esta parte de por acá. Bien, entonces, después vamos a ver los procesos en los que intervienen estos músculos para cambiar la forma del cristalino y así alterar las propiedades ópticas. Bien. Volvamos a la esclerótica, nuestra estructura del ojo. La esclerótica aquí en el frente se torna transparente. Y a esa parte transparente que también es estructural le llamamos la córnea. Ok. Entre la córnea y el iris tenemos un líquido ahí que tiene diferentes propiedades biológicas que llamamos el humor acuoso. Ok. Ese no aparece aquí, por cierto, entonces llamamos que por aquí adentro tenemos humor acuoso. El humor acuoso es el líquido que está ahí, toda esta parte entre el iris y la córnea lo llamamos la cámara anterior. Bien. Los rayos de luz pasan entonces, los que le permite pasar el iris a través de la pupila, pasa por el enter que es el cristalino. Eso va a entrar en el ojo y tiene que atravesar un líquido que vamos a llamar el humor vitreo. Ok. Aquí está indicado con uno. Ok. El rayo de luz, bueno, perdón, todo este sistema óptico va a proyectarnos la imagen en la retina. La retina es esta capa que ustedes ven aquí marcada con amarillo y esta capa es prácticamente donde se encuentra todo el sistema sensorial que va a capturar la imagen. Ok. Hay un punto aquí donde si ustedes trazan el eje óptico que está dado aquí por la perpendicular al centro del cristalino, donde toca ese eje óptico la retina, eso lo vamos a llamar la mácula, es exactamente ese punto. Y muy cercanito a la mácula, ese punto donde llega todo eso, tenemos la fobia, que es el punto más importante. Digamos, ahorita vamos a ver un poquito más de detalles de la constitución de la retina y tenemos la fobia. Toda la información de la retina que es capturada, o sea, la imagen que se proyecta en la retina, todos los sensores van a estar conectados a celdas nerviosas, ya vamos a ver eso con un poquito más de detalle, y todas las salidas sensoriales, así en un verdadero reto de cableado estructurado, van a salir por aquí, que vamos a llamar el punto ciego, o papila, y todos esos nervios entonces van a salir hacia el resto del cerebro. Algo importante en el ojo es que, bueno, no está fijo como en otras especies animales, sino que tenemos diferentes músculos para darnos la propiedad de panitilts, le diríamos en una cámara moderna, o sea, podemos mover el ojo hacia arriba y hacia abajo. Y hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces todos estos músculos, bueno, por ahí lo vemos, músculo recto inferior, músculo recto medial, y todo eso nos permite dar esos movimientos al ojo. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Pues ahorita vamos a ver, resulta que en realidad el ojo captura con mucha intensidad solo la información que está muy cerca de la, no con mucha intensidad, con mucha resolución, la imagen que se proyecta cerca de la mácula, ¿ok? O sea, solo en la fobia, que es este pedacito aquí muy cercano al eje óptico, tenemos una imagen nítida y el resto en realidad es una imagen difusa. Lo que pasa es que nosotros, con las llamadas sacadas, que son los movimientos estos involuntarios del ojo, cubrimos un campo visual más amplio, y es ya en las etapas posteriores del sistema visual que construimos una imagen continua. En realidad nosotros vemos de forma nítida solo un pequeño espacio del campo visual y la creencia de que estamos viéndolo todo nítido en realidad es un efecto posterior del sistema cognitivo. Bien, hay varios procesos interesantes, como les decía, los músculos ciliares nos permiten alterar la forma del cristalino y de tal modo alterar el punto focal del modelo de lente y por tanto, ¿qué es lo que podemos enfocar? Si tenemos el ojo relajado, o sea, los músculos ciliares relajados, entonces lo que estamos enfocando son objetos lejanos. De hecho, si ustedes quieren relajar sus ojos, lo que tienen que hacer es ver hacia el infinito para que se relajen los músculos ciliares y el cristalino y entonces lo que se proyecta enfocado van a ser objetos que vienen desde el infinito. Para poder enfocar objetos cercanos, lo que ocurre es que se contraen los músculos ciliares lo que ensancha el cristalino y por tanto, las propiedades ópticas de este lente se modifican permitiéndonos proyectar objetos que se encuentran más cercanos, no en el infinito. ¿Ok? Entonces, a este proceso de que nosotros alteramos el punto focal del cristalino para enfocar objetos a determinadas distancias, es lo que le llamamos acomodación. ¿Ok? Bien. Pasemos a la retina, que es una maravilla sensorial. La retina es un sistema bastante complejo, compuesto por diferentes tipos de capas, por varias capas, donde tenemos lo que se llaman células horizontales, células bipolares, las células gangliares, que son estas que están por acá. Aquí, esta es, por aquí se encuentra la esclerótica, o sea, la parte firme está por allá. La luz va a ingresar por este lado. ¿Ok? La imagen se proyecta por aquí. Y aunque parezca contraintuitivo, la luz tiene que atravesar todos estos nervios, estos nervios van a llegar al punto ciego, donde sale el nervio óptico. Y los receptores fotosensitivos, digamos, que son de dos tipos. Tenemos lo que se llaman bastoncillos. Sensibles prácticamente a poca intensidad de luz. Y tenemos por otro lado los conos. Aquí tenemos, de hecho, indicados de tres tipos. Estos son sensibles a buena cantidad de luz. De hecho, cuando hay poca luz, a eso le vamos a llamar visión escotópica. Cuando hay mucha luz, le vamos a llamar visión fotópica. Los conos son responsables de la visión fotópica. Los bastoncillos de la visión escotópica. Y bien, entonces, la luz tiene que atravesar todas estas capas de neuronas hasta que llega a los receptores fotosensibles, que son quienes emiten los impulsos para que estas otras células los combinen de cierta forma y activen las siguientes capas, digamos, de neuronas para transmitir las señales por el nervio óptico y que ya se vaya. Esta conexión que tenemos por acá es bastante interesante. Pero, sin embargo, analicemos primero algo por acá. Tenemos diferente número de conos y bastoncillos. De hecho, tenemos muchísimos más bastoncillos que conos. Tenemos alrededor de 150 millones de bastoncillos y alrededor de 6 millones de conos. Sin embargo, estos se ubican en diferentes partes de la retina. Si extendemos la retina, tendríamos algo por acá. Los conos se van a encontrar en lo que ya les dije, se llama fobia. Esta parte de acá le vamos a llamar fobia. Y aquí lo que tenemos son conos. Vamos a pintarlo aquí con celeste, que fue el color que usé para conos. Los bastoncillos se encuentran más bien en los alrededores. En esta parte se encontrarían los bastoncillos. Esto que tenemos acá dibujado sería la retina. También, dentro de la fobia, el número de conos varía dependiendo de a qué parte del espectro es sensible. Una persona con visión, digamos, tricromática, que sería la visión que el 90% de la población tiene, tiene un número bastante grande de conos sensibles, digamos, cercanos al rojo, que es lo que llamamos los conos L, o conos para longitudes de onda cortas. Para longitudes de onda medias tenemos el verde, que es un poco menos que rojo, y tenemos algunos, relativamente hablando, algunos conos sensibles al azul. Personas con daltonismo, por ejemplo, no tienen dos tipos de conos para medios y para bajos. O sea, rojos y verdes solo tienen un sensor, lo que les impide distinguir entre rojo y verde. Aquí el punto interesante es que tenemos, precisamente, bueno, hablemos del 90% de la población, tenemos los tres tipos de conos, con estos tres tipos de conos, es que aparece lo que se llama la teoría tricromática. ¿Qué es lo que dice la teoría tricromática? Que necesitamos solo tres colores primarios para producir otros colores. Todos ustedes han visto, de hecho, monitores utilizan tres colores para producir el resto. Tenemos, por ejemplo, el rojo, el verde y el azul. Y con esos tres colores nosotros producimos, en principio, el resto de los colores. De esto vamos a hablar cuando entremos al tema de colores, en varias lecciones. Lo importante aquí es, bueno, esto sería lo que se llama la teoría tricromática aditiva, o sea, con tres colores que sumados producimos otros colores. Y bien, ¿y por qué nosotros, como humanos, con tres colores ya podemos producir otros colores? Eso se debe a que precisamente tenemos tres tipos de receptores fotosensibles. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado en lecciones anteriores del camarón mantis. Déjenme traer al camarón mantis para recordarlo. Si recuerdan, este pequeño animal que tenemos aquí, es lo que llamábamos el camarón mantis. Él tiene, no tres, sino como 16 tipos diferentes de lo que serían nuestros conos. Entonces, mientras nosotros podemos distinguir tres colores primarios, este animal puede distinguir más o menos como 16 colores primarios. Así es que colores que nosotros percibimos idénticos, este animal sí los percibiría como diferentes. Ya vamos a hablar un poquito más de esa parte. Bien, aquí vemos lo que les mencionaba sobre donde se encuentran los conos y donde se encuentran los bastoncillos sobre la retina. Si vemos el ojo, digamos que por aquí tenemos el cristalino y por ahí está el iris con la pupila. Ok, ahí tenemos el resto del ojo, aquí estaría la retina. Ok, entonces aquí vemos, si este es el eje óptico, asumamos por un momento que aquí tenemos en el cristalino un centro y aquí tenemos ángulos. Ok, estos son precisamente los ángulos que estamos viendo aquí marcados. Ok, a 20 grados, a 60 grados, a 80 grados, vean que ya prácticamente estamos a un ángulo recto y aquí no hay retina, ya no tiene ningún sentido que hayan sensores. Pues bien, aquí cerca de la mácula, cerca del centro con el punto óptico, vean que tenemos el pico máximo de densidad de conos. Alrededor de 160 a 170 mil fotorreceptores por milímetro cuadrado. Ok, tenemos una caída abrupta de conos conforme nos alejamos del eje óptico, mientras que el número de bastoncillos sube. Ok, entonces los bastoncillos son sensibles a visión periférica. Ellos lo que hacen es que si en el campo visual hay cierto movimiento en la periferia, automáticamente llaman la atención y es casi que automático que nosotros vamos a producir una sacada, es decir, vamos a mover el ojo para que ahora sea la fobia lo que se encuentra apuntando a lo que pareció que se movió. Esos son movimientos involuntarios. Bien, aquí vemos el punto ciego. El punto ciego es exactamente donde sale el nervio óptico. Hay varias ilusiones ópticas que hacen uso de que se sabe dónde está más o menos el punto ciego. Por supuesto que esto es sólo para el corte, digámoslo así, que pasa por el punto ciego, porque la retina es un área completa, pues lo vemos como área, veamos la retina de frente, el punto ciego es algo que va a andar por acá, la fobia es algo que está por acá, ok, y este corte lo estamos viendo por aquí transversal, por lo tanto no tenemos ningún tipo de sensor óptico en esa parte del punto ciego. Bien, acabo de hablarles de la visión escotópica, ok, que es la encargada, la que tienen los bastoncillos, que es cuando hay poca luz, y tenemos la visión fotópica, que es cuando hay bastante luz a cargo de los conos. Es obvio entonces aquí que tenemos la mayor densidad de conos, que la mejor resolución la tenemos para visión fotópica, o sea, cuando queremos percibir buenos detalles, vamos a tener que tener buena cantidad de luz para poderla ver con los conos. La visión escotópica es para poca luz, y además no tenemos tanta densidad como para hacer una buena resolución. Bien, aquí tenemos ilustrado de forma normalizada la respuesta, digamos, de la absortancia espectral de los conos, o sea, en qué rango de frecuencias del espectro de luz se encuentran los conos. Ok, para los... Vamos a ver, longitud de onda larga, tenemos los rojos, para longitud de onda corta tenemos los azules, digamos, y en longitud de onda media tenemos los verdes. Ok, esto que tenemos aquí está normalizado, o sea, simplemente tenemos el pico máximo de sensitividad lo homologamos, y aquí en esta línea punteada tenemos los... en inglés se le dice rods, que son los bastoncillos. Ok. Por aquí tengo otra imagen de esta misma figura, pero no está normalizada. Aquí lo que estamos viendo es la respuesta, pero ponderadas según el número de receptores. Aquí es donde se ve que los azules, estos de short wavelength, pues tenemos relativamente pocos comparados con los verdes, por ejemplo, y los verdes tenemos relativamente pocos comparados con los rojos. Esto de hablar de rojos, verdes y azules, en realidad es bastante impreciso. impreciso, en fisiología los neurólogos hablan siempre de los conos sensibles a ondas largas, medianas y cortas. Bien. Hay otro aspecto interesante, acabo de mencionarles de que tenemos la teoría tricromática del color, que se basa en que tenemos tres tipos de respuestas de los conos, rojo, verde y azul. Hay muchos fenómenos de visión que no se pueden explicar con solo esta teoría tricromática. Entonces tenemos también la teoría de colores opuestos. Esta teoría explica otros fenómenos, que, bueno, de hecho hay una tarea que les voy a dejar, va a tener que ver con ilusiones ópticas. Entonces hay bastantes ilusiones ópticas que surgen solo por la teoría de colores opuestos, se pueden explicar. En esta teoría tenemos pares contrastantes, tenemos el par, digamos, azul-amarillo, aquí este amarillo casi ni se ve, tenemos el par rojo-verde. Y resulta que es que en la retina hay estos pares están muy bien combinados, tenemos otro par que podríamos llamar el par negro-blanco, pero este es más ficticio, digamos, pero hay ciertos fenómenos que se pueden explicar con esto. Bien, para esta teoría hablamos de lo que son campos receptivos. Fisiológicamente estos campos receptivos se debe a que no, vamos a ver, la señal que sale, digamos, por el nervio óptico hacia el resto del cerebro, en realidad no es, no es por decirlo así, un cableado uno a uno de la salida de un elemento fotorreceptor que sale, sino que estas capas de células horizontales y bipolares y los gangliares, todas estas células combinan y ya, por decirlo así, procesan la información visual, de tal modo que como de 120 millones de fotorreceptores que tenemos en el ojo, prácticamente solo 6 millones de nervios van a salir agrupados a través de lo que llamaríamos nervio óptico, que es en realidad un conjunto de nervios ahí, un canal de cable, digamos, de nervios compuesto por 6 millones de salidas. Bien, entonces, esta reducción desde 120 hasta 6 ya ocurre en la retina, eso es algo impresionante, y esa, digamos, parte de la reducción se hace con lo que llamaríamos campos receptivos, esto, lo que se ha estudiado es estas figuras que tenemos aquí, tenemos construcciones nerviosas, donde el campo receptivo va a estar formado por dos partes, tenemos un centro, ok, y tenemos una periferia, bien, el centro no es un sensor, son varios sensores, igual la periferia, tenemos varios receptores para la periferia, y varios receptores para el centro, la salida de todo este campo receptivo, que sería ya aquí, al final de las células gangliares, esto está conectado de forma que, por decirlo así, todo este conjunto dispare cuando ciertas condiciones se dan, por ejemplo, tenemos campos receptivos que disparan, si tienen luz en el centro, pero no en la periferia, y esto del centro es, tenemos un montón de líneas de combinaciones, o sea, tenemos que el centro reacciona a lo azul, y la periferia a lo amarillo, o que el centro reacciona a lo amarillo, y la periferia a lo azul, o el centro a lo rojo, y la periferia a lo verde, o al revés, o incluso tenemos estos ficticios, que eso sin fisiológicamente, bueno, no recuerdo ahora muy bien como están constituidas, estos blancos amarillos, pero si, perdón, estos oscuros, claro, digamoslo así, pero se reaccionaría como algo así, si tenemos luz en el centro, pero no en la periferia, en general, en todo el espectro, entonces existe el estímulo, bien, entonces, por ejemplo, decimos que está, que es un campo receptivo conectado por centro, si tenemos luz en el centro, y no en la periferia, o desconectado en el centro, si más bien no produce señal, si tenemos luz en el centro, y no en la periferia, tenemos lo contrario, si más bien hay luz en la periferia, y no en el centro, entonces no dispara, pero si, pero si sí ocurre eso, entonces dispara, también tenemos campos receptivos, que tiene que haber luz, tanto en centro como periferia, o más bien, no tiene que haber luz, en el centro y periferia, entonces, como ustedes ven, ya la interconexión en la retina, es extremadamente compleja, también no es, que estos campos receptivos, son aislados, es decir, en la retina, esto está agrupado, de tal forma, que los mismos, fotorreceptores, digamoslo así, actúan en diferentes campos, receptivos, de tal modo, que la estructura de filtro, que tenemos ahí, es bastante compleja, pero evolutivamente, adaptada, para la información, que nos interesa, de tal modo, que pasamos de estos, 120 millones de receptores, a sólo, 6 millones, de salidas nerviosas, bien, otro aspecto interesante, que evaluar, es lo que se llama, la adaptación, la adaptación, tiene que ver, con, cómo, o, qué rango, de intensidades, lumínicas, podemos percibir, esto es algo, impresionante, el rango, total, al que el ojo humano, es capaz, de reaccionar, cubre, más o menos, 10 décadas, de, de diferencia, de intensidades de luz, que abarcan, desde lo que llamaríamos, el umbral escotópico, es decir, la mínima intensidad de luz, que podemos captar, con los bastoncillos, hasta el límite deslumbrante, lo que aquí, en inglés se llama, glare limit, que es, cuando ya tenemos, una intensidad de luz, a la que es imposible adaptarse, y los conos, por decirlo así, saturan, y sólo vemos luz blanca, ok, bien, sin embargo, bueno, este rango, tan amplio, no lo percibimos, simultáneamente, ok, esto lo que quiere decir, es que, si nos metemos, a un cuarto oscuro, por una hora, entonces empezamos, a distinguir, cosillas por ahí, y bueno, desde ese nivel, de distinción, de detalles, hasta que, se satura, con la máxima luz, y estuvimos ahí, ya varios minutos, para que el ojo, se adapte, precisamente, de eso, de nombre adaptación, entonces, todo ese rango, es el que cubre, 10 octavas, en realidad, nuestra percepción, del brillo, es logarítmica, en el sentido, de que, no es, vamos a ver, como explico esto, si nosotros, duplicamos, la intensidad, de luz, vamos a ver, un cierto paso, de cambio, de intensidad, y tenemos, que seguirlo, duplicando, para ver, ese mismo, delta, de cambio, de intensidad, ok, entonces, por eso, es logarítmico, si nosotros, deshabilitamos, las propiedades, de adaptación, de la retina, en realidad, el, el, rango, perceptible, es, mucho más limitado, ok, sin embargo, lo que nos permite, ver, tantísimo, rango dinámico, es, es esa adaptación, o sea, las propiedades, fotosensibles, de los sensores, varían, dependiendo, de la cantidad, de luz, que tenemos, ok, vean, que para intensidades, de luz, muy pequeñas, prácticamente, lo que, lo que se usa, es visión, escotópica, ahí, los, 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 ni tan siquiera, reaccionan, son los bastoncillos, los que hacen todo, pero a partir, de cierto, de cierta intensidad, de luz, más bien, es la visión, fotópica, la que, la que, actúa, es decir, son los conos, los que están, permitiéndonos ver, algo interesante, es, se, se distingue, entre, dos tipos, de adaptación, lo que se llama, adaptación a la oscuridad, que es, cuando nosotros, estamos en un entorno, claro, e ingresamos, a un entorno, oscuro, imagínense, por ejemplo, la entrada, a un túnel, muy largo, esto es algo, muy peligroso, puesto, que, la adaptación, a la oscuridad, es un proceso, por lo general, lento, para estar, completamente adaptados, el ojo, requiere, hasta más o menos, 30 minutos, hasta que ya se adaptó, por eso, en el cine, aprovechan, que antes de que, empiece la película, tienen que haber, varios minutos, para que el ojo, ya se haya adaptado, a la oscuridad del cine, y todo funcione, un poco mejor, de hecho, en salas de cine, si ustedes ingresan, a la sala, cuando ya está oscura, es difícil, ver dónde están, las bancas, y otras personas, y sin embargo, si ya ustedes, están sentados, en el cine, desde hace un rato, ustedes pueden ver, a las personas, que recién ingresan, al cine ya oscuro, que andan medio torpes, a pesar de que, ya ustedes, perciben toda la sala, del cine, relativamente bien, es puesto, que ya ocurrió, el proceso de adaptación, a la oscuridad, como les decían, túneles, en tránsito, esto es bastante peligroso, puesto que, si un automóvil, viene a alta velocidad, y ingresa un túnel, que tiene una curva, repentina, y no hay iluminación, dentro del túnel, pues el ojo, no se ha adaptado, y no ve nada, entonces, ahí el índice de accidente, sería altísimo, por eso, las entradas, a los túneles, siempre están fuertemente, iluminadas, y bajan la iluminación, gradualmente, dándole un poco, de tiempo al ojo, a que se adapte, la adaptación, a la luz, es decir, más bien, cuando estamos, en un cuarto oscuro, y salimos de repente, a un cuarto claro, es un proceso, mucho más rápido, tarda alrededor, de un minuto, en ocurrir, la adaptación completa, ahí es prácticamente, cuando tenemos, ese deslumbre, prácticamente, por la cantidad, exagerada de luz, pero el ojo, se adapta rápido, lo que ocurre aquí, es que tenemos, al principio, un bajo contraste, en nuestra percepción, pero ese contraste, conforme se adapta, los fotosensores, pues ocurre rápido, ¿cómo ocurren, estos procesos, de adaptación, pues eso es bastante complejo, ya hay unos fenómenos, bioquímicos, que alteran prácticamente, la fotosensitividad, de nuestros, fotorreceptores, bien, el último proceso, que me interesa revisar, es el llamado, proceso de discriminación, esto es, cuál es, el cambio de intensidad, que nosotros podemos percibir, o sea, si yo tengo, un fondo, aquí, de una intensidad, de luz determinada, entonces, a partir, de cuál cambio, de intensidad de luz, más un poco más, yo puedo percibir, la diferencia, entre estas dos zonas, ok, entonces, resulta, que esa, ese cambio, perceptivo, se descubrió, Weber, descubrió, que es, por decirlo así, proporcional, a la intensidad de luz, es decir, yo no siempre, percibo, el mismo cambio, de intensidad de luz, a diferentes intensidades, entonces, si yo estoy, a poca intensidad de luz, necesito un cierto cambio, pero si yo estoy, a mucha intensidad de luz, necesito, otro cambio, para poderlo percibir, bien, esta tasa, de delta I, entre I, es lo que llamamos, la tasa de Weber, ok, que es más o menos, constante, para un buen rango de luz, excepto, si estamos en un rango, muy claro, o si estamos en un rango, muy oscuro, en donde si ya necesitamos, cambios de luz, relativamente fuertes, para que sean distinguibles, bien, aquí tenemos, un diagramita, que nos, que nos ilustra, el logaritmo de esta, de esta intensidad de Weber, contra el logaritmo de intensidad, prácticamente, esta curva que tenemos aquí, es visión escotópica, y esta, curva que tenemos aquí, es visión fotópica, si ustedes ven, el, el cambio de luz perceptible, con visión fotópica, es mucho menor, pero necesitamos, para poder distinguirlo, más intensidad de luz, ok, la visión escotópica, no está, tan bien acoplada, a esta resolución, de intensidad, por decirlo así, pero, nos permite percibir, cosas a poca intensidad de luz, ok, entonces, de nuevo, la visión escotópica, es la responsable, o los bastoncillos, son los responsables, de esta visión escotópica, mientras que, los conos, son responsables, de la visión fotópica, bien, para terminar, nada más, un, una aclaración, muy superficial, sobre, qué ocurre después, o sea, acabamos de ver, ya que ocurre, un procesamiento, impresionante, en el sentido, de que, la luz, es proyectada, a la retina, y pasa, de 120 millones, de fotoreceptores, aproximadamente, a 6, ok, esos 6 millones, de conexiones, entran al cerebro, y aquí ocurre, algo interesante, las partes, izquierdas, de, de los ojos, bueno, viéndolo así, en esta posición, en la que lo tenemos, esta parte izquierda, y esta parte izquierda, las dos, van a ser procesadas, en el hemisferio, izquierdo, ok, las dos partes, derechas, van a ser, procesadas, en el hemisferio, derecho, eh, estas, interconexiones, digamos, del ojo izquierdo, y ojo derecho, son interesantísimas, para lo que es, eh, la visión estereoscópica, o sea, como, el sistema visual, va a reconstruir, tres dimensiones, a partir de dos proyecciones, en 2D, o sea, vean que nuestro sistema visual, en realidad, aquí captura una imagen en 2D, y aquí otra imagen en 2D, pero, de la diferencia, de estas dos imágenes, el cerebro puede interpretar, cierta tercera dimensión, que eso es, lo que hace uso, el, el cine moderno, este, en el Real D, para hacer, eh, para simularnos 3D, en realidad, las películas esas, no están en 3D, simplemente, están haciendo uso, de que si yo le, proyecto a cada ojo, una imagen diferente, pues el cerebro, va a interpretar, una tercera dimensión, que en realidad, no existe, puesto que las proyecciones, que estamos viendo, son en realidad, 2D, o sea, dos, veces, por 2D, y nuestro sistema, va a interpretar, que hay una 3D, que en realidad, no existe, a veces, a esto, se le dice, dos dimensiones y media, bien, en este intercambio, digamos, de tráfico, de los lados, izquierdo y derecho, a eso se le llama, el kiasma óptico, ok, en toda esta cadena, del kiasma óptico, aquí pasamos a, al, bueno, no sé cómo se llama, en español, este lateral geniculate, estas, estas partes, de procesamiento, aquí, siguen haciéndose, siempre, eh, procesamientos adicionales, que reducen, por decirlo así, el ancho de banda, pero elevan, el nivel de abstracción, de la información, que va procesando, hay bastante estudiado, de toda la capa, de toda esta, esta, ruta visual, digámoslo así, de toda esta información, hasta incluso, llegar, al, 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 el área 1, del córtex visual, que está en la parte, de atrás del cerebro, eh, aquí, experimentos un poco macabros, para mi gusto, de neurólogos, ya han determinado, más o menos, que partes, de la retina, están mapeadas, a que partes, eh, de este, córtex visual, donde la parte interesante, es que, por supuesto, se, se ocupa, montones del área, de esta parte, para, para ver la fobia, y no tanto, para ver la, la visión, lateral, que son, por ejemplo, lo que producen, los bastoncillos, eh, en toda esta parte, de procesamiento, se han detectado, estructuras sensibles, a diferentes texturas, estructuras sensibles, eh, movimiento, estructuras sensibles, a líneas verticales, o a líneas horizontales, eh, y todo ese tipo, de cosas, hay libros enteros, sobre, sobre, descubrimientos, de todo lo que ocurre, en este sistema visual, esto es bastante complejo, eh, nosotros podemos, digamos, como hasta esta parte, de aquí, en procesamiento digital, de imágenes, eh, podemos copiar estructuras, ya lo que empieza a ocurrir, aquí, en el córtex visual, y eso, más bien, eso es, el, el área de visión, por computador, eh, que será el tema, de otro curso, bien, eh, algo muy interesante, de entender, como funciona, toda esta estructura, es, que uno puede engañarla, ok, entonces, uno puede, producir, imágenes, que nos van a causar, efectos, que nosotros, a pesar de voluntariamente, saber, lo que está pasando, es imposible desconectarlos, o sea, nuestro sistema visual, es fácilmente engañable, si sabemos, cómo funciona, entonces, ahí es donde vienen, todas las ilusiones, ópticas, por ejemplo, esta ilusión óptica, que voy a ponerles, por aquí, espero que no se maren mucho, esta visión óptica, si ustedes, eh, hacen sacadas, viendo diferentes partes, de la imagen, van a ver, que esta figura, se está moviendo, ok, pero es falso, esto es una simple imagen, fija, que tiene color azul, negro, blanco, y verde de fondo, aquí estamos, abusando, precisamente, de varias de las estructuras, gangliares, en la retina, que son confundidas, fuertemente, por esta combinación, de colores, y esa combinación, de formas, porque, lo confunde, que si fueran, sombras, tendría que comportarse, esto de cierta forma, si tenemos luz, tendría que comportarse, de otra forma, y eso hace, que todo, en toda la cadena, visual, veamos movimientos, que no existen, por acá, bien, como tarea, para esta semana, entonces, vamos a, van ustedes, en grupos, a buscar, ilusiones ópticas, ojalá, basadas, en el procesamiento, en la retina, y en las etapas, iniciales, de la ruta visual, pero, lo que más me interesa, es que busquen, la explicación, de por qué, se ven, los fenómenos, que estamos viendo, eviten, por favor, las ilusiones ópticas, cognitivas, o sea, en las que ya es, porque uno, sabe, como debería ocurrir, algo, que entonces, le produce, ahí, ilusiones ópticas, no posibles, bien, con esto, terminamos, el primer video, de la lección 3, es.